Música Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Amor Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mi pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero No soy quien más quiero Bésame y ha des tiempo Sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo Haz crecer lo que siento Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame, sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme en el viento Mientras yo muero lento Bésame Sin motivos Y estaré siempre contigo Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Quédate en mí Sin condición Bésame Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo This is where your sanity is in And love begins Never lose your grip Don't trip, don't fall You lose it all This is where your sanity is in And love begins Never lose your grip Don't trip, don't fall You lose it all This is where your sanity is in And love